implementar. Vamos ao passo a passo. Un lugar de informes. Un lugar de informes. Un lugar de informes. Un lugar de informes. A ver si no la mosca se escapa del DRS. Un lugar de informes. 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 Es mucho pedir que se vaya ya, ¿no? Sí, ojalá. ¿Se cae a Aigus? No, Aigus va a matar. Sí, Aigus va a matar. Pobre Joke, va a ser el que destino abajo. Iba por detrás el de... Sí, era el que iba detrás de Alberto. Hostia. Alberto está quinto de momento. Sí. Me van dando tirones, tío. No, Aigus va a matar. La putada de esto es que ahora sin efecto no tiene que ir a ganar, tiene que ir a quedar delante mío solo. Sí. Si fue una cara normal pues ahora tirábamos los dos y os intentábamos sacar a vosotros un pitestol de distancia. Pero ahora se puede poner a bloquear. Ya. A ver, a ver qué hace. Oye, está Santos aquí. A los que tenéis que sacar o al menos una distancia, una parada, es a partir de Nano Mosca, que somos unos seis. Sí, o sea, tú, tú quién eres, el segundo, o sea, el segundo. Me ha parado básicamente. Claro, sí, es que a ti se te ve más fácil el mapa. Soy el único Mercedes. Claro, por eso. Pero sí, sí, los que estamos de aquí, en este grupito de acá, de detrás mío y el de adelante, que es Nano Mosca, ya hemos parado. Que Aigus tendrá que volver a parar, pero... Click返 Green flag Green flag Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es una pautada que estén emponzoñando la carrera los safety cars, tío. Gracias. 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 Las ruedas no iban a llegar bien al final, pero joder, con tanta puto safety car, tío, pues... A ver, está parado la vuelta... Sí, vale, Eduardo ya no sé qué quitárselo. Medio rápido de encima. Hay que forzarlo un poco. También puedo hacer la que le echo a Eric ahora, aquí en esta curva, en plan, me enseño el interior, no me tiro y si se caga, pues ya tengo el espacio. No tenía intención ninguna de adelantarla aquí. A ver, Santos antes ha tenido la ventaja de que Nanomosca era el que relanzaba y se lo ha dicho. Por eso ha adelantado tantas ahí en el caos que se ha liado. ¡Gracias! 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 Tercero y cuarto, ¿cuánto es? O sea, terceros son 16. Terceros son 16 y cuartos son 13. Si nos invertimos en las posiciones ganaría yo. O sea, mientras está aquí arriba, con que quede delante de sin éxito gana. No hace falta que quede primero de carrera y ya está. De hecho, probablemente lo más inteligente sería quedarse detrás de Santos para tener DRS y defenderte. No ganar la carrera. No vale para nada ganar. Tengo que intentar jugar bien lo de Eduardo Llanes. Eduardo Llanes aquí es la trampa. Porque si sin éxito lo pasa fácil y yo no, se me pueden escapar ahora. Antes no, porque había tráfico y no necesitaba pushear tanto para ponerme detrás de sin éxito. Pero ahora sí, ahora con Santos se pueden ir los dos. O sea, ahora estoy yo en la clara desventaja. No, no, no. Encima Eduardo Llanes no es muy inteligente, que digamos. Entonces tal vez lo puede complicar un pelín de más. Que tampoco quiero que me dejen pasar, ¿sabes? Se me pueden ponzoñar la carrera. Bueno, ha tirado tan pronto chaval que no me da cuenta. Y me ha bloqueado el acelerador, el juego, por ir en cuarta. Tócate los cojones. Ahí está el melado. Ahí está el melado. Eso ha sido un milagro que vamos. Que se escape de Santos me beneficia. Ahora me voy a intentar acercar un poco más a estos. Cuando él pase, tengo que pasar yo. Es un poco más. Pero voy a hacer ahora. Es un poco más que me déjame pasar. No. 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 me dejo el exterior ahora tengo yo la ventaja aún yendo detrás ahora es el que tiene que decidir si tirar y pillar a Santos o rendirse y nos vamos el ello y creo que se ha rendido me voy a saludar y 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 los lagazos que pega son muy molestos muy molestos no lleva ni un solo guardia eso nos ha escapado como mucho y 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